¿Cómo va a ser este taller? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mirá, sí, el día viernes 26 de junio va a comenzar un taller aquí en el museo, que es un taller de arte para adultos. Tenemos la versión de taller de arte para niños, que tuvo mucha aceptación en la comunidad. Y bueno, entonces ahí la profesora un poquito más... A ver, se animó. Nosotros queríamos que sea una cuestión de ella poder brindar la misma, digamos, visión, la misma capacitación de estos talleres de arte para adultos. Así que bueno, se va a comenzar el día viernes 26. El taller va a durar seis meses, o sea que va a continuar durante todas las vacaciones de julio, que ya están próximas, y va a terminar ya por diciembre. Y básicamente lo que pretende este taller es que los asistentes o participantes puedan tener algunos conocimientos, conocimientos básicos sobre las diferentes corrientes artísticas a lo largo de la historia de la humanidad. Parece muy abarcativo, pero bueno, es muy amplio. Pero va a trabajar sobre, bueno, este primer taller, estos primeros seis meses, sobre aquellos movimientos, aquellas corrientes más reconocidas. Y hablamos, bueno, estamos charlando que, bueno, va a ser, digamos, visual práctico. Donde la docente, la profesora, que va a ser la licenciada Gisela Cortés, que es una licenciada en Bellas Artes aquí de Amtron, en la que lo va a dictar, va a trabajar con diferentes imágenes, tratando de reconocer o remarcar en esas imágenes los aspectos fundamentales o los aspectos más característicos de una corriente determinada, con sus principales exponentes. Y la idea es poder transmitir ese conocimiento a una obra. Entonces, la idea es que cada taller pueda tener una obra realizada por el participante acerca de un artista determinado y, ¿por qué no?, poder construir a través de la técnica, porque también lo que se va a enseñar, lo que se va a tratar de mostrar es la técnica, poder construir a través de la técnica, una obra personal, ¿no? ¿Eso sería como objetivo final después de los seis meses? Eso sería como objetivo final. Y estamos hablando con Gisela que es muy probable que al final del taller podamos armar una muestra con todos los trabajos de los asistentes en un lugar bastante lindo, muy interesante y aprovechando este gran acontecimiento que tenemos aquí en Antron, que es la fiesta del 12 y 13 de diciembre, que es la fecha del aniversario de la ciudad. O sea, en esa fecha se estarían exhibiendo estos trabajos, podría ser. Exactamente, en esa fecha estarían exhibiendo estos trabajos juntos al taller de arte para niños. Así que, bueno, esa es la idea de este taller de arte para adultos. ¡Gracias!